Pero te va a encantar. Muy bien, llegó nuestro amigo Pilarcito de Bingo Asis. Bingo Asis, Pilar, acercate al kilómetro 50. Ya estamos, a esta hora ya estaremos por el kilómetro 50. De Pilar, y entrar en un mundo de diversión, jugar con máquinas de última generación y disfrutar de la única sala del país con shows todos los días y además la mejor gastronomía. Este jueves 28 a las 22 horas presentamos el show estelar de Antonio Ríos y en febrero te esperamos con más sorpresas, promociones y sorteos del Club de Amigos Asis. Para más información, llámanos 0230-4473-630 o 631. Te lo repito, 0230-4473-630-631. Bingo Asis, Pilar, donde divertirse es parte del juego. Debe de hacer calor ahí adentro porque estaba medio como tranquilo y Pilarcito, Pilarcito estaba como tranquilo. Una novedad mundial contra Piojo, sigue bailando, vamos todavía. Novedad mundial contra Piojo, Cilindres, zona libre.